Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos los tipos de clasificación del tejido conectivo especializado. Cuando estábamos repasando los tejidos básicos y presentamos el tejido conectivo, te expliqué que había varias clasificaciones en donde se tenían las estructuras del tejido conjuntivo propio que ya están explicadas individualmente en este canal y que también había dos tipos de tejido especializado, de tejido conectivo especializado, que son los tejidos de sostén, que forman parte del esqueleto de los vertebrados y el tejido que se va a llamar tejido sanguíneo y que también deberíamos de incluir junto con el tejido hematopoyético. Entonces, cuando alguien hable de tejido conjuntivo, tenemos las células que se derivan de las células mesenquimáticas y que forman la estructura intermedia de la mayoría de los órganos del cuerpo, principalmente formado por fibras de colágeno, geles, fibrocitos y fibroblastos. Además, vamos a tener los tejidos esqueléticos, cartílago y hueso, médula ósea y sangre. Te recuerdo que la clasificación que habíamos hecho de los tipos de tejido conjuntivo también aplica para todos los demás tipos de tejido conectivo, que se basa en cuáles son sus componentes, cuáles son las células y cómo es la matriz extracelular de la que están compuestas, cómo son las substancias amorfas, cómo son las substancias con forma, o sea, las proteínas, y qué tan fluido sea la combinación de estas dos substancias para darle consistencia a la matriz extracelular. Cada tipo de tejido conjuntivo y conectivo va a tener una diferente combinación de células y de componentes de la matriz extracelular y estas van a ser las herramientas con las cuales nosotros los vamos a identificar. El primer tipo de tejido conectivo especializado que te presento es el tejido cartilaginoso, que va a componer típicamente a los cartílagos y al hino elástico y fibroso. La matriz extracelular de los cartílagos va a ser 100% orgánica, va a estar formado por fibras y glicosaminoglicanos y va a ser una matriz típicamente translúcida con unas estructuras donde se encuentran las células llamadas lagunas. Matriz translúcida completamente orgánica y dentro de la cual se observan células en lagunas va a ser algún tipo de tejido cartilaginoso. Las células del tejido cartilaginoso se van a llamar chondrocitos y chondroblastos, las cuales son las células que se van a encontrar justamente en las lagunas dentro de la matriz extracelular, en este caso se llamaría matriz cartilaginosa y vamos a presentar ocasionalmente algunos chondroblastos en la porción periférica. Otros elementos que vamos a tener asociados al tejido cartilaginoso van a ser estructuras como el pericondrio, que es exclusivo de este tipo de tejidos y vamos a observar que es un tejido avascular y aneural en su matriz extracelular. El tejido cartilaginoso se va a observar como en esta fotomicrografía con un pericondrio formado por tejido conjuntivo denso con fibrocitos y fibras de colágeno, chondroblastos pequeños dentro de estos espacios huecos llamados lagunas. Bueno, no están huecos porque adentro se encuentran los chondroblastos o los chondrocitos. Y a esta estructura de color sin apariencia fibrosa, como te digo, es traslúcida porque por ella atraviesa la luz y se ve de color, lo cual nos quiere decir que es una estructura orgánica. A esto le vamos a llamar matriz cartilaginosa, dentro de la cual no hay ni vasos sanguíneos ni nervios. El tejido óseo va a formar a los huesos esponjoso y compacto. Va a estar formado de una matriz extracelular compuesta de dos componentes, un componente orgánico y otro inorgánico. La parte orgánica de la matriz ósea va a estar formada principalmente por colágeno tipo 1, no en forma de fibras, pero sí colágeno tipo 1. Y la matriz inorgánica del hueso va a estar formada por cristales de carbonato de calcio, llamados hidroxiapatita. A la matriz extracelular del hueso la vamos a ver de diferentes morfologías y va a presentar también lagunas, solo que lagunas más pequeñas. La matriz extracelular del hueso esponjoso y compacto se va a acomodar de manera diferente en los dos tipos. Entonces no deberíamos de esperar algo más en común aparte de sus componentes y de la presencia de lagunas pequeñas, dentro de los cuales van a presentar la primera de sus células, que son osteocitos, y alrededor de la matriz extracelular del hueso o la matriz ósea, vamos a encontrar la presencia de osteoblastos y osteoclastos. Estos sin lagunas por fuera de la matriz ósea y los osteocitos por dentro de la matriz ósea en lagunas. A las estructuras del hueso esponjoso les vamos a llamar trabéculas, entre las cuales se va a presentar médula ósea, que también va a haber de dos tipos, y a la matriz del hueso compacto la vamos a encontrar organizada en estructuras llamadas osteonas. En esta fotomicrografía te muestro una osteona típica del hueso compacto en corte transversal con un canal grande y central llamado canal de Havers y estos espacios que se ven aquí a los lados van a ser las lagunas dentro de las cuales, cuando el hueso está vivo, se van a encontrar osteocitos. Esta estructura circular con un canal de Havers al centro y osteocitos en capas concéntricas se llama osteona y es típica del hueso compacto. Aquí no vemos una coloración en rosa y morado típica de una tensión histológica porque estamos observando únicamente la matriz inorgánica. Aquí estamos viendo los cristales de hidroxiapatita. Como te decía, también el tejido hematopoyético que no lo vamos a revisar muy a fondo en este curso va a estar formando médula ósea de la cual hay dos tipos médula ósea roja y amarilla. La matriz extracelular va a tener pocos componentes fibrilares y va a estar acompañada de tejido adiposo blanco. Las células que van a formar el tejido hematopoyético van a ser células sanguíneas en distintas fases y etapas de maduración así como los adipocitos inoloculares que forman el tejido adiposo blanco en diferentes proporciones. Otros elementos que podremos encontrar dentro del tejido hematopoyético van a ser capilares sinusoides y vascularización aunque normalmente es muy poco conspicua. Y otra cosa que no debemos de olvidar es que este tejido hematopoyético se va a encontrar siempre en los mamíferos siempre dentro del hueso esponjoso. Aquí en esta fotomicrografía vemos un tejido cartilaginoso con unas lagunas muy grandes. Vemos en esta parte periférica lagunas más pequeñas formando una matriz ósea. Estas células periféricas van a ser condroblastos estas células en lagunitas van a ser osteocitos y estos elementos que se encuentran en la porción no cartilaginosa de este hueso van a ser las que forman el tejido hematopoyético. Finalmente el último de los tejidos conectivos típicos especializados va a ser la sangre la sangre periférica propiamente dicha. En este caso la matriz extracelular va a estar formado de plasma compuesto por proteínas iones y otros componentes diluidos en una gran cantidad de agua es muy líquido. Las células van a estar agrupadas en los grupos sanguíneos típicos que son los eritrocitos o los glóbulos rojos los leucocitos o glóbulos blancos que son los neutrófilos vasófilos eosinófilos linfocitos y monocitos y finalmente el grupo de los trombocitos o plaquetas los elementos coagulantes. Otros elementos del tejido sanguíneo va a ser que la morfología y la densidad celular son muy variables cuando estamos viendo la identificación de frotis de sangre vamos a ver que es un tejido muy voluble que no va a tener proporciones siempre fijas y vamos a observar que el estudio rutinario del tejido sanguíneo no se va a hacer en cortes histológicos sino que se va a realizar en frotis en frotis teñidos como este de tortuga laud donde vemos una gran cantidad de eritrocitos ovalados y nucleados y estos pequeños elementos que van a ser trombocitos trombocitos agregados aquí en un grupo de cuatro y acá del lado derecho en un grupo de tres. En esta ocasión si te quiero enfatizar que las estructuras de tejidos de sostén que vienen en los libros típicos de histología clínica no son los únicos que vamos a encontrar en histología animal más bien son los más adecuados para describir tejidos en mamíferos si consideramos estructuras de tejido conectivo que forman matrices y que tienen células y proteínas diferentes a las del cartílago hueso o del tejido sanguíneo podríamos encontrar muchos tipos y subclasificaciones de tejidos conectivos en otros vertebrados no mamíferos y en invertebrados vamos a revisar algunos de ellos aquí tengo la lista pero los vamos a revisar de uno por uno el primer caso que te voy a mostrar es el de la mesoglea que este es un corte histológico de una campana en una medusa donde vamos a ver que los elementos celulares más abundantes van a ser unas células llamadas amebocitos que son estas que se encuentran aquí dentro de espacios lagunares muy parecido el tejido a algo que veíamos en el cartílago solamente que las proteínas que están componiendo justamente los geles de la mesoglea no van a ser las mismas proteínas del ácido hialurónico y chondroitin sulfúrico que veíamos en cartílago sino que van a formar justamente esto una matriz translúcida muy firme sin fibras llamada mesoglea las estructuras relacionadas con los dientes o dentículos también van a ser clasificadas dentro del tejido conectivo y contienen elementos especiales como el esmalte y la dentina que no vamos a observar en otros tejidos y que pueden estar formando tanto los dientes los dientes típicos bucales como estas escamas típicas de la piel de tiburones y de rayas en invertebrados vamos a encontrar la presencia de hocículos o sea de placas calcáreas donde hay células por aquí adentro que se llaman esclerositos y que van a estar rellenando todos estos espacios que parecen huecos de carbonato de calcio para formar ese esqueleto que vemos en este caso en un corte de brazo de estrella de mar observamos componentes fibrilares arriba y abajo de colágeno y también vemos estas fibras azulosas de colágeno tipo 3 otra estructura de sostén en algunos casos temporal y en otros vertebrados permanente durante todo su ciclo de vida es la notocorda formadas de unas células grandes globosas muy blancas que parecen adipositos no son adipositos uniloculares sino que se llaman células vesiculares o simple y sencillamente células notocordales una forma de distinguir que estamos viendo un corte de notocorda es que esta estructura es muy larga y que se encuentra adyacente a la médula espinal en este caso es un corte de un juvenil de caballito de mar hay otros tejidos a los cuales se les llama tejidos cartilaginoides en los invertebrados donde van a estar formados por células simple y sencillamente llamadas células chondroides a los cuales no se les llama cartílago aunque tenga una apariencia muy parecida y muy similar a la del cartílago de los vertebrados porque de nuevo esta matriz extracelular que se encuentra por aquí teñida en algunas partes de un rojo más brillante en algunas partes de una coloración más clara no va a estar compuesta por ácido hialurónico y ácido codroide insufúrico y colágeno tipo 2 que son los componentes típicos del cartílago de vertebrados aunque las células chondroides también se van a encontrar dentro de lagunas tejidos cartilaginoides este es un corte de un molusco del aparato vocal de un molusco en el caso de los tiburones y rayas que si son vertebrados y que si van a presentar tejido cartilaginoso vamos a encontrar la formación de unas estructuras llamadas tecelas y que el cartílago va a estar infiltrado por canales dentro de los cuales van a circular vasos sanguíneos y nervios lo cual no encontramos en el cartílago de los demás vertebrados estas estructuras calcificadas laterales las tecelas van a ser típicas de elasmobranquios y van a formar cartílago tecelado en peces en otro tipo de peces en los peces óseos vamos a encontrar estructuras óseas formadas de los mismos componentes que en vertebrados solamente que en forma acelular esto quiere decir que en la parte interna de los huesos de estos peces no vamos a encontrar osteocitos ni lagunas también vamos a tener la presencia de otros tejidos hematopoyéticos no asociados a la médula ósea ni al hueso esponjoso como en este caso del tejido hematopoyético que se encuentra en los riñones de una raya aquí entre los tubos contorneados vamos a encontrar elementos sanguíneos en formación formando un tejido hematopoyético que no nada más se va a encontrar en riñón sino que también lo podremos encontrar en otros organismos incluso dentro del vaso y elementos sanguíneos diferentes a la sangre normal de los vertebrados nos vamos a encontrar formando la hemolinfa de los invertebrados cada grupo de invertebrados tiene un grupo de células sanguíneas en este caso serían propiamente células hemolinfáticas diferentes aquí vemos unas células granuladas llamadas granulocitos y estas células con citoplasma completamente translúcido llamados hialinocitos justamente haciendo referencia a la ausencia de granulaciones en el citoplasma este es un ejemplo de hemolinfa y de hemocitos en moluscos granulocitos y hialinocitos y así como este hay otros ejemplos entre cada clase de invertebrado como pudiste ver hay muchos más tipos de tejidos conectivos que los que van a aparecer en un libro de histología si solamente quieres aprender la terminología estándar puedes ir directamente a cualquier libro de texto mientras que si estás estudiando histología animal pues si te conviene hacer una investigación específica sobre cada tipo de organismo y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patrón continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego en la próxima y y y